Hola tropa, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial Sobre todo y ante todo, bienvenidos Gracias por estar ahí, porque sois los que dais sentido a esto Y bueno, os explico lo que estoy haciendo Estamos en la beta de Call of Duty Y aquí en partida rápida podemos, en los filtros Aplicar filtros para que nos busque solo partidas de cuartel general De duelo por equipos, de dominio, de ataques cibernéticos En fin, bueno, yo lo voy a seleccionar todo para que nos... A ver si podemos jugar una partida de cada uno para que lo podáis ver Y... Luego tenemos también el de... ¿Este cómo se llama? ¿Reglas tácticas? Oculta los elementos del... para obtener una experiencia más inmersiva Ah, vale, este es lo que antes se llamaba... ¿Cómo se llamaba en el otro? Bueno, no me acuerdo Pero era... sí Que también tenía fuego amigo y todo eso, sí Vale, Guerras de Letters lo he intentado jugar Si lo queréis ver en Mixer, está en Mixer Y se me ha quedado colgado, ¿vale? Se me ha colgado hasta la videoconsola, he tenido que reiniciarla O sea que... Yo lo hubiera querido traer, pero... Sinceramente no lo voy a subir al canal Un vídeo que está a media Porque es que no me ha dado tiempo ni de... De nada Ni de avisar de que nos íbamos O sea que... Que vale, que es normal, ¿vale? Es un juego que está... En beta Está todavía... falta un mes para que lo lancen Bueno, algo más Que por cierto, tengo unas ganas locas Porque... Soy una loca de Call of Duty Bueno, soy una loca hasta Infinite, ¿vale? Bueno, pues lo que... A lo que vamos Vale, aquí tenemos el armamento, ¿vale? Podemos personalizarlo Nos vamos aquí al armero, ¿vale? Yo ya tengo esta personalizada A medida que la va usando Va subiendo de nivel también el arma Ves que esta ya está a nivel 24 Es la que más uso El AK-47 está a nivel 1 todavía Porque no lo he usado Entonces no... Tengo todavía piezas para ponerle, ¿vale? Pero a medida que la vais subiendo de nivel Vais desbloqueando piezas y vais... Luego los operadores Podéis elegir entre este y este Lo que yo no sé Si luego se podrá personalizar el... Muñequito, no lo sé En los barracones aquí podéis cambiar... El emblema, las tarjetas Esas cosillas Y bueno, pues nada Venga, vamos a darle a buscar partida A ver si esta vez pudiera ser que no se bloqueara Y la verdad, fijaos No sé si os acordáis Habéis jugado Call of Duty antes Que teníamos nuestro personaje ahí estático No podíamos... Movernos Y en cambio ahora Fijaos que chulo Uy, se nos ha colado alguien Y eso que le he quitado la música Espérate, porque yo creo que tengo... A ver, el sonido No, lo tengo... No, quita, quita No, venga, ya no me ha dado tiempo Ahora lo quito Ahora en cuanto me deje Vale, tenemos la de cuartel general Vale, pues tenemos que asegurar la zona Del cuartel general Bien Bien Vale, así es como no hay que empezar en Call of Duty, ¿vale? Muriendo A saco Yo es que voy a saco Yo... ¿Qué? ¿Dónde está el cuartel general? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos a... Granada va Están tomando el cuartel general Moveos Ya, pues eso es lo que estamos haciendo A ver A ver, me gustaba más... Era más frenético... El... Ya tenemos aquí un Franco, ¿no? El enemigo va por delante Vale, se pueden abrir las puertas Si eso también está chulo Uy, no están aquí ya ¿Ves? Es que es demasiado lento Yo me gustaría que corriera más el personaje Vale, no sé O que los mapas fueran... No fueran tan grandes Vale, porque en el... En el infeci... Posición asegurada El movimiento... Era más aquí Vale, y corría bastante mal U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo, vale Nuevo cuartel general establecido ¿Qué me ataca? ¿Ves? Si es que... Encima de que estás campeando, tío No me da ¿Dónde está el cuartel general? A ver, que yo me sitúe Vale, que tampoco Te conoces el mapa Ostras, que estaba ahí escondido Venga ya, no me lo puedo creer Créetelo Créetelo, Dada Porque es verdad Tan real como el mío Ostras Vale, ese no estaba campeando Ese es que no lo he visto U.A.V. enemigo encima Uy, por ahí me estaba dando algo Recargando Pegadora lanzada Justo cuando me he dado la vuelta ¿No? Por la espalda La suerte de... Quebrado Están a medio camino Moveos Venga, vamos a... Cuartel general inutilizado Espe... U.A.V. enemigo encima Preparaos Vamos a movernos Y es que no los veo Nuevo cuartel general establecido Nuevo cuartel general... ¿Dónde está? Ya, va bien Está aquí Está aquí Bueno, pues esto es Call of Duty Muere y muere y muere Y muere Esto es Call of Duty conmigo, ¿vale? Míralo, ¿ves? Deja, ¿ves? Nada Cuartel general Tío, ala Hemos asegurado el cuartel... U.A.V. enemigo encima Cuartel general disputado Enemigos en el cuartel general Defendedlo Ha neutralizado el cuartel general Vienen refuerzos Preparaos Vamos a movernos Oh, no Viene al siguiente cuartel general Venga, ya, eh Si es que no puede ser Ahí, el típico francotirador Que está allí seguramente Y ahora yo no lo veo Vale Ahí, ahí Ahí arriba hay uno, ¿ves? Ahí va a ir, ¿no? Yo no lo he visto Bueno, el objetivo del cuartel general Es que tenemos que conseguir el cuartel general Es como el punto caliente Y ahora se llama Cuartel general Han tomado el cuartel general Coloco Claymore A ver ¡Recacando! 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 Oh no Que ahí quedaba otro escondido La madre que lo trajo Pero vamos a pedir un A2AV Bien Tío, estás ahí campeando y no marido ¿Ese quién es? Eh, eh, ¿de dónde venía ese? Oh no Vale Y encima no hemos quedado sin combustible ni el bol ¿Dónde está el cuartel general? Cuartel general activo Enemigos en el cuartel general Avanzad Bueno, nos hemos matado los dos a la vez Venga, vamos con el A2AV Aquí Falcon 3-0 Entendido El A2AV inicia el recreo Vale Eh, eh, eh Lo he visto tarde Me cachice en la mano Vale A ver, no se me ha cortado El A2AV no tiene combustible Volvemos para reavancar Ostras, otra vez No puede ser, tío Bueno, esto es lo malo que tiene con los Duties, ¿vale? Que te encuentras un equipo de camperos que te campean Y ya lo hemos liado Bueno, que a lo mejor todo el equipo no estaba campeando, ¿vale? Pero con que haya dos Uy, he sido yo la mejor de mi equipo Pues imaginaos Bueno Hemos venido a jugar Y a pasarlo bien A divertirnos ¿Qué más va? No pasa nada Te busca por pin también, ¿no? Sí Lo veis arriba, ¿no? Buscando una partida con un pin Superior a 58 milisegundos Quiere decir que yo tengo un pin De 58 o más Entonces Tengo una mierda de conexión Y aquí ya podéis ver que hay gente de PC Yo supongo que es PC Porque se ve un monitor ahí, ¿no? Eso sí, todos tienen que jugar con mando, ¿vale? Dominio, vale Los mapas están chulísimos Tienen una pinta impresionante La verdad es que sí Voy a coger a la A4, a ver La A4 Dime, la AK-47 He dicho la A4 Venga, vamos a ir Tomad y defended los objetivos Estás viendo la denigual a esta Bravo está allí, ¿no? Aseguramos B Ah, mira Que bueno más tenía Ahora es mi compañero Aquí tiene que haber ahí En la casa esa seguro que hay algo Recargando Pegadora lanzada Estamos tomando, Charlie Os necesitamos en Bravo Pero este por donde Me lo esperaba yo ahí Mira que nos están en Bravo Nos están dando caña A ver En Alpha ahora Pero no estábamos en Bravo Pero si no, vamos a tomar Primero Hemos perdido Alfa Aseguramos Bravo Tenemos Bravo Así Eeeh Oh, no lo Estaba tumbado Ya, ya De verdad, eh U.A.V. aliado encima Comenzamos el barrido de radar ¿Dónde estaba? A ver Habíamos Chubán Vale Pues ya está La cueva es un poco Venga, tengo un poco en ti Compañero Quiero por ahí uno Cuidado Yo quería cambiar de arma Hombre Que quiero salir de nivel a esta Aliado Vale Eeeh Una claim ¿Hemos perdido B? No me lo creo Venga, cambia de Cámbiate a esta Vamos a dos Oh Venga ya No puede ser Tenemos Charlie Bueno, menos mal Que hemos recuperado Charlie Estamos tomando Bravo Venga, vamos a Oh El enemigo está tomando Charlie U.A.V. enemigo encima Madre mía Que no da tiempo, eh Tenemos Alfa No da tiempo de aparecer Hemos perdido C U.A.V. de respuesta Aliado activo ¿Dónde? 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 Venga ya por detrás No Encima una pistola Puñetera Aseguramos B Aseguramos B El enemigo está tomando Alfa No le subo yo el nivel a esto Nada Quítate, quítate Quítate, quítate Bien U.A.V. enemigo encima A ver Uh, espera ¿Dónde hay que ir en el enemigo? El enemigo está en Bravo Vamos Asegurando C Mira Bueno, vamos a ver Si podemos recuperar Algunos Estamos en Alfa Esperad El equipo necesita ayuda En C Bueno, ahora están en C Tenemos Alfa Bien Estamos a medio camino Hemos perdido a Charlie Venga ya Hemos perdido a Charlie A ver El equipo necesita ayuda en Alfa Oh Radar personal enemigo en... El enemigo tiene dos objetivos Recuperadlos Alfa Estamos perdiendo el control Ahora me perdí Oh oh Cegadora lanzada Hemos perdido alfa Recargando Estamos perdiendo terreno Cogíos las pilas Nooo Nooo Porque Mira ya no sé dónde voy a poner la botella del agua Es culpa de la botella del agua Me estaba atorbando Joder 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 Venga ya Pero ¿Dónde estás apuntando Dada? El enemigo está tomando bravos Oye Estáis viendo mi cara más fiera hoy Pero vamos a pillar Nos deja No hay aquí nadie Míralo allí Te he visto Pero vas a tener que venir Porque no sé por dónde Mi cachis es en la mar Ha venido y me ha pillado Vale O sea que se va a estar ahí Vigilando alfa ¿No? Ay Bueno luego cuando vea Veré si es el mismo tío O Si es que está ahí campeando Buah casualidad Bueno pero tampoco Vale porque este ha sido culpa mía Que voy yo a lo loco Cambia de arma Es que Impresionante la velocidad Que cambia de arma El equipo necesita ayuda en B Allá que vamos A ver Hostia Hemos perdido bravos Me las he comido las dos La pegadora y la otra ¿Dónde está? Aseguramos B Venga si vamos a asegurar B Bravo asegurado Vale Otra Que banqueada Eso ha sido una banqueada mía Tiene la ventaja Soldado A ver este sigue ahí Estamos en alfa Esperad No ahora está en el otro Tienen dos objetivos Seguid atacando Si, si, si Seguid Pero tío No puede ser Venga ya Culpa mía El equipo necesita ayuda en B Estamos en alfa Esperad Tomad esas posiciones Estamos en alfa Esperad Radar personal enemigo en el aire Nos están atacando Alfa asegurado A ver Asegurando Charlie Ataque aéreo de precisión Oh, oh Ya está al coche Al coche Y del coche A reventar yo Bueno, pues por mi ¿No me ha perdido o qué? Misil de crucero enemigo en camino A cubir Asegurando Bravo Os necesitamos en alfa Pues nada Hemos perdido Volved con más ganas Volved con más ganas No sé, ganas tenemos ¿Cuántas veces me han matado? ¿300? 19 Bueno ¿Qué se lo va a hacer? No pasa nada Ay, perdona Es que estaba bebiendo agua Por esto dejé de jugar a Call of Duty Porque me iba a dar un infarto La verdad es que lo que os decía Es que a mí me gustaba más El sistema de movimiento A pesar de toda la crítica que ha tenido A mí me encantaba el Infinity Y bueno Y el Black Ops 3 Para mí han sido los mejores Eso de poder moverte así Andando, saltando Moviéndote por las paredes Y todo Una pasada Además si podía flanquear mejor A los que te estaban campeando Era más difícil campear Ahora que vamos a hacer A un dominio Vale Dominio en el otro mapa Vale Pero yo todo lo que digo Es mi opinión ¿Vale? O sea, eso es desde mi punto de vista O sea, fijaos como se ve Es una beta, ¿eh? Es que es tan chulísimo Y bueno, y cambia de... Cambia... Es que fijaos Madre mía Es que es una pasada Como cambia de arma Me encanta Dominio Tomad y defended las posiciones Aseguramos a Y ahora veo en el destino Vamos ahí a por mí Vamos por acá Asegurado Vamos a por acá Vamos a por acá Estamos en Bravo Esperad Bravo Asegurado ¡Ala! Camperete Asegurado Asegurado Tenemos dos en nuestro poder Tenemos dos puntos ¿Cómo que dos? Tenemos tres No, venga ya El equipo necesita ayuda en Bravo En Bravo Pues venga, ya que vamos ¿Dónde está Bravo? Espérate que yo me disfugue El Charlie también Bien, pues bueno Bueno Hemos perdido a Charlie El enemigo tiene Bravo El equipo necesita ayuda en Alpha Y como... Carga, ¿tien? El equipo tiene todos los... Asegurando Charlie Estamos tomando Alpha Hemos tomado Alpha Venga ya No, menos mal que por lo menos Tuve objetivos Porque vamos Lo único que estoy haciendo En fin El equipo necesita ayuda en... Necesitamos refuerzos en Alpha Estamos tomando Bravo En Alpha, en Charlie Venga ya que los vamos a perder estos o que Estoy jugando yo la vida aquí Para conseguir los puntos Y ahora los dejáis perder, tío A ver, aquí viene a entrar disparando Y está aquí Venga, vamos a Charlie Míralo, míralo, míralo Míralo Míralo, francotirador La madre que los... Perdona Vale Voy a intentar controlarme, ¿vale? No lo voy a conseguir Míralo, otra vez el francotirador De verdad, ¿eh? A ver, es que... El enemigo tiene dos objetivos Recuperadlos Y cuando yo lo juegue Y tenga que sacarme Los desafíos de la arma y eso También voy a campear Algo que nos hace aquí No, venga ya Había muchos ahí ya Eran demasiados Eran demasiados Míralo, ¿qué acuillardas tú? Míralo, otra vez el francotirador Tío Claro, si es que si no te mata uno Te mata otro Madre mía Misil de crucero enemigo en camino A cubierto UAV enemigo encima A ver Y es que lo que os digo Que es que como todavía no te conocen los mapas Vale, pues todavía porque Cuando ya te los vas conociendo Vas flanqueando por donde te están Campeando Los busca y ya Ya da su merecido Vale, por la calle no podemos ir Porque tenemos francotiradores Ahí Sí Dos contra dos Bien, eso es para no querer venir a Charlie Venga ya ¿Estabais esperándome o qué? Enemigo encima Misil de crucero enemigo en camino El enemigo está tomando un bravo Vale El enemigo tiene bravo Bueno, vamos a jugar un poco menos A lo loco Asegurando bravo A ver ¿Qué hay? ¿Qué va a venir ahora? Vale, bien UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Aquí está Joder Aquí está Charlie también este o qué Tienen dos objetivos Seguid atacando Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Otra vez, míralo Bueno, ahora donde estoy Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Otra vez Hijo de Claro Se ha puesto ahí en el spawn A fastidiar la vida Catorce veces ya Madre tío Misil de crucero aliado lanzado UAV aliado encima Vamos el barrido de radar Ahí está ya, ¿verdad? Perdemos Charlie Aseguramos Alfa Toma Ala, uno Por lo menos Hemos conseguido Alfa Estamos en Bravo Esperad ¡Os necesitamos en Charlie! Tenemos todos los objetivos Hemos perdido a Charlie Os necesitamos en A Ya no lo tengo UAV enemigo encima Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Pero este tío, qué pistola Qué, 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 qué lleva Qué fusil lleva Un francotirador Con un francotirador me ha matado Tenemos dos en nuestro poder Llevamos bendejada Míralo, ahí está Míralo, ahí está Míralo, ahí está Míralo, ahí está ¿Dónde está? Así no se puede quedar, eh ¿Qué vamos a usar? Tío Ya no me acuerdo de campear ¿Cómo se hacía? Misil de crucero enemigo en camino A cubierto Ese me lo como yo entero ¿Qué te acuerdas? Bravo asegurado UAV enemigo encima Vamos por debajo Pero no estamos acabados ¡Vamos! UAV aliado encima Asegurando C Se acerca un accidente Tenemos dos en nuestro poder UAV enemigo encima ¿Y eso qué ha sido? Bravo, vamos ¡Ostras! Misil de crucero aliado lanzado ¿Dónde voy a pillarme trago? Oh, entra Bien, bien, bien Vamos a mantener a cubierto Derrota Nada, ¿qué vamos a hacer? Esperaba algo más Yo también ¿Qué vamos a hacer? La última ¡Ajajaja! ¡Qué fuerte! Me parece 38 Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Tendrá que ser así Bueno, ¿qué os está pareciendo hasta ahora? ¿Os está gustando? Dejadlo en los comentarios Y os podéis suscribir también, ¿eh? Es gratis No vale nada No os cuesta nada De verdad No os voy a cobrar Ni un céntimo Totalmente gratis ¿Otra vez cuartel genera? Lo voy a quitar ya a este, ¿eh? Bueno, llevamos 40 minutos Vamos a ver Y ahora nos va a tocar otra vez Con los mismos Con peretes Cuartel general Tomad y defended cada cuartel general En cuanto esté activo Primer cuartel general identificado ¡Aseguradlo! ¡Aseguradlo! ¡Debo recargar! ¡Grenada va! ¡Soy aliado! ¡Aliado! ¡Cegadora lanzada! Cuartel general activo Aseguramos el cuartel general Cuartel general asegurado Aguantad todo lo que podáis ¡Vamos en cabeza! ¡Grenada va! ¡Recargado! Aún no podemos escuchar el coño Así que espera a la siguiente oleada Vale Bueno, cuando te quedas aquí Lo único bueno Es que no vas acumulando más muertes ¿Vale? Volverlo a positivo Queda uno de mi equipo Ya no queda nadie Cuartel general inutilizado Esperad Vale, preparaos para moveros Estoy de tu lado No sé qué molesta eso Un tupero No~~~ Ahí está por ahí Bendito Tenemos un UAV en posición Listo para hacer una pasión Cuartel general operativo Aseguramos el cuartel general Cuartel general asegurado UAV aliado encima No podía ser No hay refuerzos disponibles Ahora ya A esperar otro Cuartel general disputado Han roto el perímetro Defended el cuartel general La terraza Cuerpo a cuerpo un poco Cuartel general disputado Estamos a medio camino Enemigos en el cuartel general He dado uno Vamos a pedir el UAV Aquí ya guarde el cuartel general Nada, no voy a pillar ni uno No, no, si, mira Ya va el UAV ¿Qué nos dice? Aquí ya guarde el tercero Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Vale, primero de frente Me lo he comido con patata Vamos a... Cuartel general operativo ¿Dónde está el cuartel general? ¿Dónde está el cuartel general? Ahí A ver si le apunta a la cabeza Me no es ¿Pero si le apuntas al suelo? Me lo he comido ¿Qué? Misil de crucero Enemigo en camino Ha cubierto Me lo he comido Me lo he comido de ahora Me lo he comido de ahora Me lo he comido de ahora Bueno, cuántas muertas llevo Llevo ocho Te bajan ¿No? ¿No? Pero vamos... Vamos ganando No lo puedo creer y por aquí tengo que ir eso es de los buenos voy a desplegar ahora no soy yo yo estoy esperando que otra vez vale 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 preparaos para moveros por donde voy esta aqui id al nuevo cuartel general donde esta el nuevo allí no hay que matar miralo ya esta allí campeando esta allí en lo alto oh no cuartel general operativo estamos en el cuartel general cuartel general disputado estamos tomando el cuartel general uov enemigo encima cuartel general disputado aseguramos el cuartel general lo recargando cuartel general disputado aguantad todo lo que podáis misil de crucero aliado venga eh bueno porque ya no podamos salir otra vez bueno esta vez vamos a ganar misil de crucero enemigo en camino a cubierto cuartel general disputado guau queda uno esperamos ganado misión cumplida fantástico fantastilloso coalicione no cuando juguemos la campaña nos enteraremos lo de coalicione lo de coalicione soy nada mas al guiar no 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 de lleno oh 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 uh oh and oh 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 ¿Cuánto da en el otro lado, eh? 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 Uy, esta vez ya venía preparado. Es que muchas veces le da a alguien y parece que es que va contra él, pero que no. Es que somos 5 o 6, ¿no? Y bueno, ganamos ya este duelo por aquí, po. Vamos a ir dejando, ¿vale? Que ya llevamos una horita y ya está bien. ¿Eh? ¡Murecillos! Siempre caen en el mismo sitio. ¡Bueno, me da pena! ¡Ah, amigo! Que están ahí dentro, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde la estabas apuntando? ¿Dónde estabas apuntando, Dada? ¿Al camión? ¿Qué? ¿Qué hay hoy? Me pilló otra vez. Ya la vamos a ir liando, hombre, con lo bien que íbamos. Vale, vale, vale. Oh, estaba escondido. Pero, ¿por qué se ponen ahí? Yo no he probado, hoy en día. A ver qué se siente. ¡El enemigo va en cabeza! Entonces, ¿qué gracia tiene, no? ¿Qué eres de la gracia? No te mueves, no conoces el mapa. Vale, ahora ya sí te escondes. ¿Dónde? ¿Qué pasa el misil? El aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. El tipo sigue, ¿eh? Ahora están saliendo ellos por aquí, ¿no? Pero seguramente que estarán campeando aquí. ¡UAV destruido! ¡Oh, me han destruido el UAV! ¡Hasta la fin! ¡Recargando! ¡Recargando! Tenemos un UAV en posición, listo para hacer una pasada. ¡Avuelo de reconocimiento! Aquí Jaguar 3-0, entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para... MISIL DE CRUCERO LISTO PARA SER LLANZADO. ¡Eso fue nuestro! ¡Seguid concentrados! ¡Bueno! Venga, vamos a tirar el misil. A ver si pillamos ahora. Aquí Jaguar 3-0, MISIL DE CRUCERO LLANZADO. ¡Eso les ha dado algo en lo que pensar! ¡Buen trabajo! ¡Bueno! ¡Oh! ¡No he quedado mal! ¡Segunda! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Mi equipo ha ganado y yo he quedado segundo! ¡Nueve muertes! ¡Oh! ¡Con una media de 1.67! ¡Está bien! ¡Bueno, pues mira! ¡Qué mejor manera de despedirnos que con una victoria, ¿no? ¡Pues nada! ¡Ya sabéis lo que os he dicho! ¡Que os podéis suscribir! ¡Podéis dejar un like! ¡Podéis dejar comentarios! Y nada, que si os gusta, este seguramente lo voy a subir al canal. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por vuestra atención. Sin vosotros la verdad es que esto no tendría ningún sentido, entonces... Pues eso. Que muchas gracias. Y que nos vemos mañana. Ya con otro, ya con Call of Duty, ¿no? Porque acaba mañana, ¿no? Bueno. Lo he disfrutado un montón, me ha encantado. Espero que a vosotros también os haya gustado y... Nada, no tengo más que decir. Sin palabras. La verdad es que para ser una beta es una pasada. Está fantástico. Me encanta. Venga. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.